La alabanza es el primer peldaño para poder entrar y accesar a un poder, accesar a una intimidad, accesar a un conocimiento muchísimo mayor. Por eso es que entramos con acción de gracias. Amén, siempre entramos con acción de gracias. Exactamente, es una de las características de la alabanza. También es una expresión de gratitud en donde hablamos de alguien en específico. Usted puede tener expresiones de gratitud para con su pareja, para con sus hijos, etcétera, para con el eterno igual. Dentro de esas expresiones de gracias hay expresión de admiración en el cual nosotros exaltamos todos los atributos de esa persona de la cual nosotros estamos dando alabanza. En este caso, adiós. La alabanza viene a desplazar, a traer una conciencia tan profunda que voluntariamente la persona se desplaza de ese centro para poner a otra persona. Claro. Creemos en lo sobrenatural de la alabanza, no creemos solamente en que tiene que ser algo para la iglesia, algo ritual. Es una cuestión sobrenatural. Claro. Tiene que ser vista naturalmente. Eso, sobrenaturalmente natural. Es que, a eso es lo que le hablamos cuando yo digo que es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Quiere que ser una conciencia. Y aquí, al hablar de que es un estilo de vida, amados hermanos, hay algo muy interesante, hijo, y es que en el Salmo 42, que fue el que leímos hace un momento, se citó. David habla, en el versículo 5, David dice, alma mía, ¿por qué te conturbas y por qué te abates dentro de mí? Alaba al Eterno, alaba al Eterno, porque desamparada no estarás. ¡Gracias! 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 Veamos para todos ustedes, amados, ya vimos que es alabanza, ahora veamos que es adoración. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Adoración es por lo que Él es. Volvemos al mismo ejemplo de mi hijo y yo, cuando nos vemos es una alabanza completa y de un momento a otro Él viene y me abraza y se me acerca el pecho, papi, ¿sabías que te amo? Claro. Y entramos en un proceso de intimidad tan profundo y eso es adoración. Él entró primero apelando al atributo de alguien. Claro. En este caso, después tiene total derecho de venir a echar mano de aquellas cosas íntimas que hay en el corazón del Padre. Claro, claro. Entonces, cuando eso sucede, cuando tocamos el corazón del Padre, lógicamente que se derrama el atributo de Él sobre nuestras vidas. La alabanza y la adoración, el estilo de vida de la alabanza y la adoración no es porque Él necesite ser aludido. Él no tiene ningún problema de autoestima. Tiene que ver precisamente con el hecho de que le da la oportunidad, usted lo activa a la hora de darle adoración para que Él venga y establezca su fuerza, sus atributos y lo que se está esperando. Entonces, para eso es el alabanza y la adoración. Bueno, es algo tan hermoso como les comparto, el ver cómo yo entiendo esta parte de adorar sus atributos, de entrar al lugar santísimo, de sentir esa agua viva. Y bueno, Isaías lo habla, una cosa he deseado, dice, una cosa he deseado y es estar en tu casa, estar en el lugar santísimo. Dios, nosotros adoramos en los términos que el Eterno ha establecido. Usualmente, el hombre y la mujer, la iglesia, vuelvo a repetir, no quiero levantar ningún tipo de roncha, ha establecido en la forma como quiere adorarle. Y eso no puede ser adoración. La adoración y la alabanza es en los términos de Yahová. En los términos de Yahová, arrodillarse, ponerse en pie, palmear, pegar gritos, tienen una aplicación específica dentro de lo que es el proceso de la alabanza. Amén. No tiene que ver con que usted sea pentecostal o bautista o metodista o católico. Tiene que ver con el hecho de que hay cierto tipo de expresiones que tienen un impacto dentro de todo ese contexto espiritual para obtener respuestas. Hay una palabra en hebreo para explicar sobre la voz que se llama, la palabra es kol. Y es el poder de la voz, es el poder que se da cuando emitimos esa, damos esa salida a la voz en alabanza y en adoración. La palabra que se usa es kol. No recuerdo, amados hermanos, si en el programa anterior vimos sobre los tres tipos de adoración que hay o los tres tipos de niveles para entrar a lo que es el lugar santísimo. Está lo que se dice shir en hebreo, que es canción, simplemente el canción. Está masmor, que ya es un poquito más alto. Y está semer, que es lo del lugar santísimo. Gloria a Dios. Entonces, en hebreo están estos tres términos que ubican lo que es cantar, simplemente cantar, lo que es ya elevarse espiritualmente a un nivel de masmor. Y el último, que es la adoración, donde doy gracias a Dios por lo que Él es, no por lo que me da. Donde adoro su persona completa, no solamente sus manos. Porque a veces pedimos y pedimos y solo vemos las manos del Señor. Pero esto es muy importante entenderlo, porque ahí es donde lo conocemos, donde podemos de nuestro ser dar ese incienso hacia Él. Lo conocemos, Él se revela. Es algo hermoso, esto no está diseñado solo para las cuatro paredes de la iglesia. No, esto tiene que ser una vida constante. Pero veamos ahora los términos que se usan para definir lo que es alabanza. Gloria a Dios. Tenemos términos como para definir alabanza. Halal, significa celebrar, regocijarse. Hiluvis, celebración de acción de gracias. Todo esto son palabras en hebreo. Tejila o Tejilá, que son cánticos de gratitud a Dios por ser quien Él es y por lo mucho que nos da su fidelidad. Barak, que significa arrodillarse en adoración. Veamos otros tres términos más, creo que son, o cinco, para definir lo que es alabanza. Gloria al nombre de Jesucito. Es que aquí es donde nosotros empezamos a establecer un conocimiento mayor. Taudah, es extender la mano en adoración. Esto es adoración de alto calibre. Yadah, que es confesar palabras de agradecimiento. Alabanza también constituye, viene a ser Shabach, que es dar exclamación a toda voz, dar un grito de victoria. Si ustedes lo están notando, hay ciertos tipos de expresiones corporales y ciertos usos de la voz. En un programa yo había dicho de que Dios le dio vida al hombre cuando sopló sobre él. Pero cuando le otorga el poder de la voz, le está dando autoridad y dominio. Y es precisamente, no solamente por hablar, sino por aplicar la voz en la alabanza de una forma específica. Entonces hay cierto tipo de aplicaciones, tanto vocales, verbales, como corporales. Entonces, lástima el tiempo, pero tal vez más adelante podemos explicar qué significa el alzar las manos, qué significa el gritar, que no son propias de ninguna doctrina. Es que forman parte del estilo de vida y del secreto de la fuerza. Amén. La verdadera fuerza. Amén. Yo voy a decir algo también ahora. Y amado hermano, yo no sé si usted le parecerá o lo recibirá o qué sé yo, pero a mí me emociona porque Dios hizo todo nuestro cuerpo. Y nos puso un aparatito aquí para adorarlo y bendecirlo porque al principio no habían instrumentos musicales. Y quiero que vea algo que se llama misterio de la tráquea. Eso me emociona a mí. Todo tiene una aplicación espiritual. Exactamente. Pero sucede que en la tráquea... Hay seis anillos. Seis anillos. Ajá. Vea qué maravilloso. Recordemos que la tráquea es parte del sistema afonador. Es donde el aliento de vida sopla para hacer un sonido. Y en esos sonidos están esos nombres que ustedes vieron ahí. Aprender los nombres del Señor. Que es importantísimo, amado hermano. Aprender los nombres del Señor, que son muchos en hebreo, que es la lengua, la lengua santa, la lengua con la que originalmente se escribió el Pentateuco, la Torah. A mí todo esto, y lo practico, y él lo practica, y mi esposo también. O sea, no estamos hablando de algo que leímos en el libro de alguien, hijo. Estamos hablando de algo que ha sido una forma de vida. Y pueden venir las peores circunstancias, y uno sabiendo adorarlo, bendecirlo, es lo máximo. Uno se enamora de Jesús. Y volvemos a lo mismo. Esto no tiene nada que ver con estar dentro de la iglesia. Tiene una aplicación específica en su cotidianidad, en sus relaciones, para fortalecer las relaciones interpersonales que usted tiene, para hacerlo a usted, un conquistador, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted se encuentre. Lo importante es que a la hora de exhalar, ¿qué es hablar? ¿Qué es el canto? ¿Qué es la alabanza y la oración? De la misma forma como Dios exhaló vida sobre el hombre, así exhalamos nosotros vida sobre el entorno, sobre las personas que nos rodean. Esa es alabanza. Así es, qué bendición. Así es que usted no puede perderse esta serie, porque ahorita estamos apenas en el principio del... El do remi, de la alabanza. Exactamente. En el principio vamos a ver cómo hay todo un pentagrama musical en los planetas. Vamos a ver, y todo con cosas que respalden esto científicamente, como es los laboratorios y todo de la NASA. Porque es que Dios es tan maravilloso, hermanos, es tan maravilloso, y solo lo conocemos ahí en adoración y en alabanza. Salmo 115. Para todos los apóstoles y profetas de las casas, todos aquellos que son padres, es importante abrazar esto. Amén. Porque esa va a ser prácticamente la brújula para los que vienen detrás nuestro. Exactamente. Alabanza y adoración es una buena forma de hablar. Y una buena forma de vivir. Así es. Porque si la alabanza y la adoración ejerce ese poder sobre nuestra parte espiritual y sobre nuestra parte emocional, es maravilloso lo que puede hacer también en nuestro cuerpo físico. Así es que hijito, chóquela. Gracias por haber estado acá. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias por seguir ministrando a todos esos apóstoles, profetas, pastores y maestros que están en sus casas. Pastoreando y dándole guianza a sus hijos, a su familia. Bendiciones. Y esto es Dios te ve. Bendiciones. Desde los estudios de DTV Producciones, esto fue Dios te ve. Desde los estudios de DTV Producciones, esto fue Dios te ve.